Bueno, chicos, vamos a conocer los personajes del banner de fin de... ¡Aaah! Pero, tú, 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 ¿estabas muerto, no, Cacao? ¡Cacao! El emo fue por 2019, una cosa así, ha estado mucho tiempo, desaparecido Cacao Society, pero ha vuelto, y con dos pedazos de protagonistas, que son la sexta espada del ejército a arrancar, Gran Rey Zero, Grimjo, Jagar Jack, acompañado de su fiel bro, el emo, Ulquiorra Sifa, Zero, Oscuras, Ulquiorra y Grimjo en sus versiones de Cacao Society. Así, chicos, hay que poneros cómodos o cómodas, coger un refresco o una soda, como queréis llamarlo, porque comenzamos. Y como siempre, chicos, de entrada empezaremos hablando del funcionamiento del banner, que en este caso tenemos tres. El primero es este, el colectivo, con tanto Grimjo como Ulquiorra en el mismo banner, pero aparte tendremos el banner individual de Ulquiorra y el banner individual de Grimjo. Después, chicos, pasaremos a hablar del análisis de los personajes protagonistas de este banner, que son el Grimjo de Cacao Society y Ulquiorra de Cacao Society. Después os daré mi opinión sobre si tirar o no este banner, orbes a invertir de punto de vista, tirar o no, chicos, ya sabéis. Y por último, chicos, cerraremos el vídeo con unos gameplay traviesos, de esos que sé que os gustan, con musiquita y tal. Así que vamos allá primero con el funcionamiento del banner y el dual, el banner primero que nos llega, es el banner de Grimjo. Y Ulquiorra tendremos a partir del día 31 de marzo a las 9 en punto de la mañana, hora española, chicos. Y se nos va el día 12 de abril a las 08.59 de la mañana, hora española. Y con respecto al precio de las multis, es el precio estándar y no tiene, por así decirlo, ninguna dinámica especial este banner colectivo que nos trae tanto el Grimjo como el Ulquiorra nuevos de Cacao. Pasemos al primer individual, que es el de Ulquiorra, que por cierto, tanto el banner colectivo como los individuales van bastante flojetes de fillers. Desde mi punto de vista, chicos, van bastante flojetes de fillers todos los banners. Individual Ulquiorra está acompañado de Rezu, Uno, Hanna y de Ichimarugin de Halloween. Y aparte, pues, está por aquí también Biakuya, Kuchiki de Cacao Society. Después tenemos el banner individual de Grimjo, por cierto, Ulquiorra, que no os lo he dicho, chicos. Abarca desde el día 12 de abril, que es cuando llega a las 9 de la mañana, hora española, hora 9 en punto. Hasta el día 18 de abril, a las 8.59 de la mañana, hora española, duración del banner individual de Ulquiorra. Nos llega el día 12 de abril y se va al día 18. Y el de Grimjo, chicos, el individual de Grimjo, que está acompañado por Urajara, capitán del pasado, el Lili Neto de Halloween y además el White Ichigo de Cacao Society, que nos llega al día 18 de abril, a las 9 en punto de la mañana, hora española, y se nos va al día 24 de abril, a las 8.59 de la mañana, hora española. Bastante flojetes los dos banners de fillers, tanto, bueno, los tres, tanto los individuales como el colectivo, chicos. Honestamente, son fillers bastante flojos desde mi punto de vista, comparación de otros banners que nos han llegado, ¿no? Vamos primero, chicos, con el banner individual de Ulquiorra y Grimjo, donde vamos a analizar primero al primero que salga de los dos, con el cual salga de primero, chicos, creo que es el Ulquiorra. Es Grimjo, Grimjo, chicos, cosita, a ver si me toca Grimjo, que no tengo ningún personaje para farmear pociones de evento speed, chicos, a ver si Grimjo rompe con la maldición que tengo uno de los personajes de pociones de evento speed, personaje de farmeo muy interesante, chicos. Es, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, chicos, sobre si tirar o no, ya poco resumen, he visto muchos youtubers, que yo nunca me meto con el contenido de nadie, y habéis podido comprobar que jamás hablo de otros youtubers ni nada, pero es cierto que, con respecto a este banner, he visto, pues, varios youtubers, sobre todo de habla inglesa, todos, ¿no?, de youtubers estos de ingleses, que recomiendan mucho tirar en este banner encarecidamente, que tiréis all-in, y honestamente, yo no lo veo así para nada, no lo veo así para nada, chicos, no sé a dónde van diciendo estas cosas, no es un all-in en absoluto, pero bueno, ya os comentaré más a fondo la parte de si tirar o no por qué digo esto, y bueno, cuáles son mis, mi opinión más profunda con respecto a este tema de este banner de fin de mes, pero bueno, primero, Grimjo ya que es un personaje muy interesante, muy útil, que pega a melee, por cierto, una cosa que adiviné cuando hice el premio de los personajes, que Grimjo dije que pegaría a melee y metería a Wiccan, y pues ha sido así, luego me equivoqué porque dije que Ulquiorra sería de Espiritual Pressure, y Grimjo sería de Normal Attack Damage y de ataque, y finalmente, pues va al revés, ¿no?, Ulquiorra es el que es de Normal Attack Damage y de ataque, y finalmente Grimjo, la sexta espada, fue personaje de Espiritual Pressure, de Realsu, ¿no?, chicos, así que pues los crucé, pero bueno, así, por así decirlo, el predice estuvo bastante bien tirado dentro de lo que cabe, porque en Ulquiorra dije que sería Ranguiz y que metería a Drain, en el caso de Grimjo dije que sería melee y que metería a Wiccan, así que pues por ahí acertamos, pero por el rato, chicos, nos fuimos por otro lado y nos equivocamos, bueno, vamos a ir a la Laisy de Grimjo, chicos, al final no empieza la Laisy de Grimjo, nunca, personaje que pega a melee de Strong Attack Damage, obviamente pues basa su poder ofensivo en hacer daño con los Strong Attack, chicos, los que llevan cooldown, los que llevan cooldown, ¿vale?, porque es un personaje que basa su poder ofensivo en el Realsu con 847 puntos de Espiritual Pressure que tenemos aquí en el personaje, ¿no?, puede meter el Wiccan con cualquiera de sus movimientos, lo cual está bastante bien porque es uno de los status ailment más rotos del juego el Wiccan, así que pues maravilloso que tenga la probabilidad de aplicar Wiccan con cualquiera de sus movimientos, nuevamente skill, Damage to Wiccan Enemies más 20%, si te aplica Wiccan, pues te va a pegar con 20% más de puesto, lo cual está bastante bien, nueva skill, Super Speed, Link Explode Potions más 5, personaje de Farmeiko para Super Pociones Azules de Elemento Speed, maravilloso, nueva skill, chicos, Team Party, Técnica Tribute, Arranca Damage to Status Aliment Affect Enemies más 20%, o sea, personaje que con esta skill lo que nos está diciendo es que nuestros aliados de Elemento Técnic, de Elemento Verdecito como este Dinyu, que sean de afiliación a Arrancar también, van a pegar con un 20% más de fuerza a los enemigos afectados por algún tipo de status ailment, así que bueno, pues, esto quiere decir también, chicos, que cuando apliquemos Wiccan a un enemigo, tendremos ese 20% de daño, más este otro 20% de daño, que es un 40% más de daño lo que va a hacer Dinyu a los enemigos afectados por, eso es, chicos, que lo estáis diciendo, Wiccan, Wiccan, afiliación a Arrancar y Espada para la Sexta Espada, nuestro querido gatito, digo Pantera, Jaggerjack y Grimjoe, también a 1146 de ataque en 646, va a dar, no sé hablar, chicos, 657 de ataque, Defensa 345, y Focus 342 de Espiritual Pressure, lo hemos comentado antes, 847 de Realsun, una Espiritual Pressure muy alta para Grimjoe y Jaggerjack, de las más altas del juego, tiene la misma Espiritual Pressure que hay desde el sexto aniversario, Kirer nos presenta, Kirer arrancar, chicos, Kirer arrancar, decíslo conmigo, arranco, aquí no, a Solry tenemos Strong Attack, Richard Time del 12% para agilizar el cooldown de los Strong Attack y poder spamear mejor los Strong Attack, que bueno, pues son la herramienta ofensiva principal de este Grimjoe y Jaggerjack, ¿no? Wiccan Duration menos 100% importante, chicos, inmune al Wiccan, eso es maravilloso, personaje inmune al status element de Wiccan, Warbrick, para ayudarnos a alirar con las huérdidas de los enemigos, pues skill muy importante, no es un Marauder, no es un Null Infimeler Resistance, no, pero es un Warbrick, que bueno, pues no está de más, skill muy interesante para lidiar con las guardias, como digo, no es un Marauder, como lo que tiene el Ichiwar Boss o la Yoruichi, que eso pues es una barbaridad de skill, no llega a tanto, pero está bastante bien ahí, Warbrick travieso, chicos, Namastu Wiccan Enemies, más 20% de Inet skill, hemos comentado anteriormente, 20% más de daño, enemigos afectados por Wiccan, eso es que lo estabais diciendo, skill del Soutry, chicos, Bruiser, más 20%, incrementamos el daño de los ataques normales, en Dream Joe, no nos interesa mucho, porque es un personaje que está basado en hacer daño con los Strong Attack, pero ojo, tenemos aquí, Frenzy, más 2, doble Frenzy, para este Dream Joe, chicos, de modo que, es como si tuviese un Frenzy, más Berserker, del 100%, para que os hagáis una idea, ¿vale? por eso, no tenemos skill de Berserker, desaparece la skill de Berserker, pero porque, realmente el Berserker está dentro del Frenzy, porque es un Frenzy, más 2, doble Frenzy, lo que nos trae aquí este, un Dream Joe, de modo que es una locura, que por cierto, para que os lo sepáis, chicos, el Frenzy, duplica el daño de los Strong Attack, tú con, a un personaje que pega, con Strong Attack, 2200, le activas el Frenzy, pegará 4400, imaginaos con doble Frenzy, pues aún más daño, ¿no? Debilitator, más 5 segundos, incrementamos 5 segundos, el tiempo de la duración del Weekend, que pueda aplicar este Dream Joe, de Kakao Society, Sprinter, más 1, para, pues ya sabéis chicos, desplazar el personaje, más rápido, de forma manual, mediante los Zumpos, Super Speed Link, Slot Potions, más 5, nos permite, pues, el farmeo, agilizar el farmeo, de las super pociones, chicos, de Elemento Speed, las azulitas, Havok, más 20%, incrementamos las áreas, el alcance de los Strong Attack, de Dream Joe, Devastation del 40%, aumentamos el daño, de la última, de este Dream Joe, Jagger Jack, Team Party Technique, atribuido a Rankard, Damas, 2, Status, Ailement, Afected Enemies, más 20%, lo que hemos comentado arriba, los aliados, de nuestro equipo, que serán de Elemento Technique, de afiliación a Rankard, como este Dream Joe, tendrán un 20% más de daño, cuando golpeen enemigos, afectados por algún tipo, de Status, Ailement, y por último chicos, Speed Link Slot Potion más 5, aparte de ayudarnos a farmear las super pociones, este Dream Joe también nos ayuda con el farmeo de las pociones normales, las pocioncitas de Elemento Speed, así que personaje de farmeo, maravilloso, de los mejores personajes de farmeo del juego, que se mete ahí en el club de Nini Spagnoli, y Noel Nihashi, de Navidad, siendo el único personaje que te farmea los dos tipos de pociones del juego, junto a Nini, y Noel entrase a este grupo exclusivo de los mejores personajes de farmeo, que actualmente pues estaban en solitario, Nini Spagnoli y Noel Nihashi, y bueno pues ahora se han metido en la pandilla, en el grupo no, la han metido en el grupo de Whatsapp, Nini Noela, este Dream Joe de Kakao Suicite, que también te farmea los dos tipos de pociones del juego. Arena Trades, con respecto a la arena en tiempo real chicos, ¿sirve o no sirve este Dream Joe? Pues honestamente es un personaje que va a funcionar bien, para haceros buenas partidas, pero no es meta, meta, como pues otros personajes que están más enfocados a la modalidad de la arena en tiempo real, ¿no? Puedes rendir bien, pues podéis haceros buenas partidas chicos, pero tampoco es lo mejor que se puede utilizar, ¿vale? Por último, tenemos por aquí a este señor, 4 Espada, Ulquiora Sifa, afiliación a Rancar Espada, como no podía ser de otra forma, no para Ulqui, elemento Might, elemento naranjita, y un personaje que en jugabilidad es todo lo opuesto, a Grim Joe, no, personaje Ranked, en este caso, en el caso de Ulqui, Grimri, personaje que puede aplicar Drain con cualquiera de sus movimientos, en el caso de Ulquiorra, Grimio podría aplicar Weekend con cualquiera de sus movimientos, y personaje que no es de Rejatsu, es de ataque, de modo que Ulquiorra, en este caso, está enfocado a hacer daño con los ataques básicos, los que no llevan cooldown, estamina 1163 para Ulquiorra, ataque 796, su estadística ofensiva principal, defensa 368, Focus, pues ha hecho un Kagebushin no jutsu la defensa, y 368 de Focus también, y por último, Rejatsu, que no nos interesa mucho en el caso de Ulquiorra, 640 puntos de Rejatsu para Ulqui, Killer Espada, Uy chicos, se le ha puesto una cara de Gilquest a este Ulquiorra, que no puede con ella, se le ha puesto una cara de Gilquest Espada a este Ulquiorra, brutal, no chicos, no sé vosotros lo que pensáis en los comentarios, dejadme en los comentarios, si veis a este Ulquiorra travieso para la Gilquest Espada, vale, seguimos chicos, más cositas de este Ulquiorra, Soul Trade, Normal Attack Damage, del 20%, interesante para potenciar el daño de los ataques básicos de este Ulquiorra, que son su herramienta ofensiva principal, así que, GG, 20% de Nath para Ulqui, y Nath Skills tenemos 3 chicos, Weekend Duration, menos 100% importante, Immune al Weekend, este Ulquiorra, muy interesante, y unifica el status ailment más roto del juego, desde mi punto de vista, junto al de Drain, Weekend Duration, menos 100%, Sprinter más 1, para agilizar el movimiento del personaje evidente, es un pos al desplazarlo de forma manual, y por último, Damage to Drained Enemies, más 20%, chicos, lo mismo que Green Joe también, pero al revés, en vez de con el Weekend, con el Drain, a enemigos afectados por Drain, les va a hacer un 20% más del daño, Ulquiorra Sifa, por último, bueno, continuamos con las skills del Sultry, ¿no? Bruiser más 20%, que incrementa el daño de los Normal Attack, y los ataques básicos, los que nos interesan, y diréis, oye, el Bruiser es muy bajo, tranquilos, porque por aquí, por aquí viene la amiga de la historia a continuación, Bruiser de 20%, chicos, que está nerfeado, por una skill que veréis a continuación, tranquilos, Berserker del 30%, que incrementa el daño de los Strong Attack del personaje, los que llevan cooldown, que no nos interesan mucho, realmente los Strong Attack, los personajes de ataque, los que pegan con básicos, están más que para hacer daño, para colocarte a los enemigos en un punto, y pegarlos mejor a todos juntos, y cosas de esas, no, no para hacer daño, básicamente, Poise, chicos, ¿esto qué es? Niega los retrocesos, los impactos, ¿qué quiere decir con esto? Pues que si pegan a Turquiorra, lo quieren meter en un borde, lo disparan o lo que sea, él no se va a ver afectado por el retroceso de los impactos, y siempre va a seguir su camino derecho, y fijo, hacia su objetivo, esto es un segment Boss Attack del 80%, lo que nos traje en su día, el Urahara Kizuke, Billion Bankai, despítate al Power With You, en el banner de fin de mes de octubre, si no recuerdo mal chicos, de 2021, que trajo la skill, que consistía en que si aplicabas un status ailment, la Spiritual Pressure de Urahara, se veía incrementada en un 80%, que esto pues lo trajo posteriormente también, Noel Nihashi, la frujita, en su versión navideña, Noel Nihashi, navidad, y lo trajo también, Shihouen Yoruchi, de Spiritual For With You, la última Yoruchi que recibimos, entonces, pues este, Ulquiorra es lo mismo, pero con la estadística de ataque, cuando Ulquiorra aplique el status ailment, de Drain, chicos, su ataque se verá incrementado, durante unos segundos, en un 80%, lo cual es muy bestia, chicos, y si me toca a este Ulquiorra, chicos, va a meter unas toyas conmigo, que flipas, porque tengo, tengo el, el Golden Chappie de Elemento Mine, para este Ulquiorra, no, no miento, miento, no lo tengo, no lo tengo, el Golden Chappie de Elemento Mine, es que lo tengo en la cuenta japonesa, y se me han cruzado las cuentas, ya sabéis chicos, que a veces me pasan, se me han cruzado, aquí tengo, el Golden Chappie de Elemento Technic, y el Golden Chappie de Elemento Spear, bueno, cuando apliques, el status ailment de Drain, con este Ulquiorra, durante unos segundos, tendrás un aumento, del 80%, en la estadística de ataque, funcional, de la misma forma, que el, el boss de Noel, el boss de Urahara, y el boss de Yorush, el único que el status, el status que te aumenta, en vez del rey archo, es el ataque, ¿no? Interesante, y por eso chicos, está nerfeado, el Bruiser, por eso está nerfeado el Bruiser, porque le han puesto aquí, este 80% más de ataque, si aplica algún tipo de status ailment, lo cual está bastante tocho, y este Ulquiorra chicos, puede ser, uno de los mejores, NAD del juego, habrá que ver como funciona, cuando esté in game, pero tiene muy, muy buena pinta, este 80% de boss, ¿no? Ranked Damage, más 10% en todos los modos de juego, salvo en las guild, porque hay un 30% de daño extra, que aplica este Ulquiorra, ¿no? En las guild quests, más potencia, más potencia, más daño en las guild quests, chicos, Flurry, duplicas el daño de los Normal Attack, si este Ulquiorra pegaba, con un Normal Attack, con un básico, que es su herramienta ofensiva principal, por ejemplo, 7000, cuando le actives el Flurry, pegarás 14000, duplicas el daño de esos, eh, Normal Attack, de esos básicos, de benitentor de más 2 segundos, que va a incrementar el tiempo, o de la duración del status ailment de Drain, que puede aplicar un Ulquiorra Shifa, Warbrick, que nos ayudará, chicos, a lidiar con las guardias de los enemigos, lo cual está bastante bien, no es un Shardshooter, no es, en este caso, una nulificación completa de la guardia, como hace otros personajes, como por ejemplo, Bruno Backknife, y tal, es un personaje de este Ulquiorra, que tiene Warbrick, no es tan tocha la skill de romper guardias, pero bueno, por lo menos lleva Warbrick, ¿no? Que hay personajes que, ni Warbrick, ¿vale? Killer Efecto, más 30% en todos los modos de juego, salvo en las Guild Quest, que se potencia a un 50%, de modo que es un personaje, yo creo que tiene bastante cara, chicos, de Guild Quest, tiene una cara de Guild Quest Espada, que yo creo que no puede con ella, ¿eh? Tiene una cara de Guild Quest Espada, este Ulquiorra, brutal, pero brutal, brutal, Damastaken, menos 10% de Arena Trade principal, después ataque más 45, pues normalitas las Arena Trade, honestamente, tampoco nada del otro mundo, es cierto que hay un Damastaken travieso por ahí, pero ya está, luego ataque más 45, ¿no? Y por último, Arena Abilities, chicos, Normal Attack Damage más 10%, y Normal Attack Damage más 20%, os digo lo mismo que con Grimjo, es un personaje que, bueno, pues puede hacerse alguna partida traviesa, chicos, pero bien, honestamente, tampoco es de lo más meta, para Arena Tiempo Real, lo podéis llevar, lo podéis pasar bien, podéis hacer alguna partida, es un personaje que está muy roto, funciona muy bien, es Runger, tal, pero, y por cierto, el Ulquiorra dispara muy rápido, dispara muy rápido, está bastante interesante eso, chicos, dispara muy rápido, y bueno, pues es un personaje que yo creo que va a ser de los mejores NAD de los juegos, sin duda, este Ulquiorra, pero eso, para Arena Tiempo Real, chicos, es bueno, pero no es de lo más meta que hay, bien, pasemos a la parte de si tirar o no, chicos, donde, honestamente, os voy a decir la verdad, los Grim, el Grimjo y el Ulquiorra, están muy bien, son muy buenos personajes, pero, os recomiendo que esperéis a sus correspondientes banners individuales para sacarlos, porque mirad que fillers les han puesto, pero por favor, K-Lab, por favor, ¿qué te costaba poner aquí unos fillers seasonal decentes? pon a el bicho, el White Basto, el White Ichigo de Spirit Society, pon a Lisa de Spirit Society, por aquí la de pociones, pon cosas más interesantes, el Shinji de Spirit Society, o la Origime de Orient Society, también podría ser interesante, pero es que, es que por favor, K-Lab, por favor, es que este no es un banner de fin de mes, en mi opinión, el Grimjo y el Ulquiorra están muy bien, sí, y vale, si eres muy nuevo, a lo mejor la Hinamori de Navidad, te viene bien para farnearte las funciones de Elemento Power, las rojas, pero es que hasta ahí, es que, es que no es, no son fines para un banner de fin de mes, en mi opinión, tendría que haber puesto personajes, si son almas tochos, o eso pienso yo, por lo menos, no, la Yoruichi Machinzo, Society, cosas así, cosas así, por favor, K-Lab, esto, chicos, honestamente, desde mi punto de vista, los Pillers, no, no, no corresponden a un banner de fin de mes, chicos, así que os recomiendo un montón, esperéis a los banners individuales de Grimjo y Ulquiorra para tirarles, si os gusta Grimjo, pues más a Grimjo, si os gusta Ulquiorra, más a Ulquiorra, pero aquí, no es recomendable tirar, porque las probabilidades de que saquéis a Grimjo y a Ulquiorra, son mucho más bajas, y por los personajes que acompañan, tanto a Grimjo como a Ulquiorra, pues tampoco es que sea nada del otro mundo, así que os recomiendo ir a los individuales en este caso, de modo que chicos, a este banner del día 31, con Grimjo y Ulquiorra, recomiendo que tiréis solamente la multi de respeto, y que posteriormente, a los banners individuales, sean a los que más sorbes tiréis, y los banners individuales tiréis en serio, en este de los dos, pues tirar solamente la multi de respeto, chicos, cuando llegan los individuales anime set, no lo sé, pues, te recomiendo que, deslices el vídeo para atrás, porque en el apartado número 1, en el apartado en el cual hablamos del funcionamiento, del banner, tienes las fechas exactas, de cuando llegan los banners de Grimjo y Ulquiorra, creo recordar que el día 12, llegaba un individual, y el día 18, llegaba otro individual, pero bueno, mírate, el primer apartado, el apartado del análisis del funcionamiento, del banner, y bueno chicos, yo por mi parte, le voy a deciros, que haremos directo, y tiraré 5 steps, pero porque quiero daros entretenimiento, me sacrifico por vosotros, chicos, sacrifico mi peche por vosotros, y haremos directo, tirando 5 multis al banner, deféndeme, ahora si no hiciese directos, si no subiese contenido de Bleach, yo tiraría la multis al respeto, chicos, pero como quiero traeros contenido divertido, interesante, pues me sacrifico un poco, chicos, tiraremos hasta el step número 5, y ya está en directo, pero porque, yo quiero daros entretenimiento, en vuestro caso, pues tirar solamente, la multis al respeto, y centraros, en los banners individuales, tanto de Grimjo, como de Ulquiorra, que creo que es lo más interesante, y lo más rentable, con este banner, de fin de mes chicos, con esto me despido, espero que os haya gustado un montón el vídeo, si fuese dejadme un buen like, mamadísimo, como Taki Genpachi, sin el parche, para apoyar el contenido, dejadme en los comentarios, que opináis de este banner, de fin de mes, tiraréis, tiraréis a los individuales, os gustan los diseños de Ulquiorra y Dimjo, como siempre estaré leyendo, y respondiendo vuestros comentarios, traviesos chicos, recordad que tenéis también, mis redes sociales, en la descripción del vídeo, Twitter, Instagram, Discord, y como siempre os digo, también podéis preguntarme, cualquier cosa que queráis, en cualquiera de los directos que hacemos, nos vemos, en el, próximo capítulo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!